la hormona de crecimiento dicen que es como un multiplicador que por sí sola no se nota mucho pero que cuando lo metes en el pack pues mira si hubieras preguntado en otra época te habría dicho que sí que era la clave que era mágico y tal hoy en día te diría que no te pone más fuerte pero tiene una ventaja y es que en volumen ganas menos grasa y en definición quemas mucha más grasa es decir es una es una constancia que hace que uses la grasa corporal como combustible con mucha más facilidad entonces en volumen es ventajoso porque ganas menos grasa y en definición pues quemas mucha más proporcionalmente por cada caloría que quemas son más de grasa que de músculo o de glucosa de glucógeno etcétera vale y la etrembolona es tan buena como la pintan si me hubieras preguntado hace tiempo te habría dicho que sí y hoy en día te diría que no que lo que es para ganar masa muscular para ganar kilos de masa muscular casi todos los esteroides tienen una potencia muy similar y funcionan de forma muy similar y no te dan uno un aspecto concreto otro otro total pero hay diferentes esteroides con diferentes características que tienen diferentes ventajas por ejemplo la etrembolona es muy útil como anticatabólico porque se une a los retores de glucocorticoides el famoso cortisol etcétera compite con él entonces previene el catabolismo por tanto en una fase de definición es muy útil en una fase de volumen pues no tanto porque al fin y al cabo todos los esteroides funcionan igual a la hora de ganar masa muscular pero si te puedes evitar el catabolismo en definición pues la trembo es una cosa útil y te pone agresivo yo si me hubieras preguntado hace tres años yo te diría que que no especialmente yo te diría que muchas muchos de esos efectos secundarios son psicógenos es decir nos los formamos nosotros y son imaginaciones nuestras y no te dicen si te dan un vial y no te dicen que hay dentro probablemente no sepa diferenciar qué te estás metiendo pero por ejemplo la testosterona es la hormona de la agresividad si tú llevas diez veces más de la que deberías no en un momento dado fíjate que si le preguntas a un bro de gimnasio a un culturista no sé qué te dirá que sí que se pone súper cachondo que se pone súper agresivo que se pone con un montón de ganas de lo que sea si tú ves los estudios serios hechos por profesionales con chavales jóvenes que les cogen el típico estudio este famoso de que ganas masa muscular sin entrenar ese de los doscientos cincuenta miligramos de texto qué te parece ese estudio bueno está bien puede ser si quieres lo comentamos después pero cuando preguntaron los efectos secundarios que habían experimentado los de los 600 miligramos a la semana que no sabían que estaban usando 600 miligramos es un estudio doble ciego creo que se dice que los que los sujetos no saben lo que están haciendo y los que miran desde fuera pues en este caso creo que sí lo sabían pero bueno da igual no los que estudian entonces los que usaban 600 miligramos a la semana no reportaban ni ni incrementales de libido ni de agresividad ni nada así de hecho los del grupo de placebo reportaban más agresividad que los del 600 miligramos entonces creo que muchos efectos secundarios son son imaginarios no había casi ningún caso de ginecomastia cosa que la gente enseguida cuando empieza a usar estrellas se hace la paja mental de que está teniendo ginecomastia es muy curioso cuando hacemos estudios serios y la gente no sabe si está usando o no no tienen efectos secundarios de tipo de tipo psicológico y tal ahí te das cuenta el poder de la mente claro es increíble entonces la trembo se vende como guau es la hostia te pone súper fuerte agresivo no sé qué luego a lo mejor no tanto luego a lo mejor 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 a